¿Qué balance hace este semestre? 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 Sí, la verdad sí, porque para nadie es un secreto que los compañeros que están jugando en otras ligas son unas ligas mucho más altas que la de acá y la competencia y la exigencia es mucho más, entonces por eso tomé esa decisión. ¿Cuánto ha cambiado en estos cuatro años personalmente y como futbolista? ¿Cuánto ha cambiado y también cómo compara el ambiente que se vivía hace cuatro años al de ahora? Bueno, creo que a lo interno está casi que la mayoría de la gente que estuvo en Brasil, entonces por ahí el ambiente sigue siendo el mismo, el ambiente sigue siendo positivo y pensando en cosas grandes. Ahora que se conoce a Costa Rica, ¿este mundial es más difícil? No, yo siento que ningún mundial es fácil, pero por lo que ha hecho Costa Rica ahora las selecciones tal vez nos van a tener un poco más de respeto y es un respeto que se ha ganado la selección, no solo en el mundial sino lo que viene haciendo en los fogueos internacionales. Johnny, en Brasil tuvo un rol prácticamente de suplente por así decirlo en el equipo, tomando en cuenta la constancia que ha tenido con Óscar Ramírez en la eliminatoria siendo titular y demás, ¿se ve siendo estelar en Rusia? No, la verdad yo aquí estoy para lo que me necesiten, en el momento que me necesiten, ya sea de suplente o de titular, creo que aquí todos tenemos que venir a aportar un granito de arena en el momento que el profesor sienta que es el indicado.